125.01220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con Go Gold, los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Gold te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte Para que la experiencia Go Gold sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Gold, los goles están para gritarlos Y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Gold En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web InternaciónDomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia Con Chevalier Traslada al personal de tu empresa de manera segura Bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene Tenemos un servicio a medida de tus necesidades Llámanos o escribinos sin compromiso Al 11-3181-9398 O por mail a ServiciosCorporativos ArrobaNuevaChevalier.com Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes Para deportes Te espera Acá tenes tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes Hoy para deportes Buenas noches, bienvenidos una vez más a Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Estamos muy contentos, una vez más, otra semana acompañándolos con toda la información de lo que está ocurriendo con los deportistas y el deporte adaptado, inclusive paralímpico de la República Argentina. Esto que es Para Deportes, el único programa de radio dedicado exclusivamente a esta temática. Aquellos que a poquito nos van conociendo, aquellos que nos conocen, saben, Para Deportes es el único medio de la República Argentina. Estamos ya desde hace casi seis años, en octubre vamos a cumplir seis años con nuestro sitio web paradeportes.com, con las redes sociales que tienen más de 130.000 seguidores y con este programa que ya va por la quinta temporada, la segunda aquí por Ecomedios AM1220. Estamos como todos los miércoles, desde esta época de pandemia, desde marzo, por supuesto, transmitiendo cada uno desde nuestras casas, agradeciéndole a Gerardo Subirana por todo el apoyo técnico y al equipo completo aquí de Para Deportes para acompañarlos con muchas entrevistas. Hoy anunciamos a través de las redes sociales, tendremos, si la tecnología no nos falla, a Pablo Ioca en un ratito, entrenador de bochas, que ya está clasificado para los Juegos Paralímpicos de Tokio recientemente, la semana pasada, con Eduardo Rafeto, presidente de la Asociación Argentina de Tenis Parasiegos. Así que, con dos amigos de Paradeportes, hablaremos un poco de las bochas del Tienis Parasiegos, tenemos información del básquet, noticias de Facundo Arregui, nadador paralímpico argentino que ha podido y ha vuelto a entrenarse. Así que, tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Quiero saludar a mis compañeros y amigos, a Joaquín Finata, a Nicolás Carrizo, a Damiana Schneiderman. Mi nombre es Maxi Nobili y hasta las 10 de la noche lo vamos a estar acompañando aquí en Paradeportes Radio, el programa del Deporte Adaptado Inclusivo y Paralímpico Argentino. Saludo a Joaquín Finata. Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, se está moviendo cada vez un poquito más la actividad. Los deportistas ya arrancaron los entrenamientos. Se estiró un poco la cuarentena, como se está elastizando y eso permite que los deportistas comiencen a prepararse, ¿no? Porque ya se abre la polémica, ¿no? En las redes sociales los deportistas que hacen actividades individuales dicen ¿Por qué yo no puedo arrancar a practicar si yo solamente tengo que correr? Corro nomás. ¿No? Es un polémico, un lindo tema, ¿no? Porque vos me decís, el fútbol, bueno, es otra cosa, es compartir un vestuario, es cambiar, choque, fricción. El que corre solo puede ir a una plaza con un permiso especial, un deportista. Porque, por ejemplo, en Europa, los atletas que están preparando para Tokio 2020 ya arrancaron, ¿eh? También es cierto que la situación es distinta, ¿no? O sea, están en otra etapa. En Europa están en otra etapa. Han pasado la famosa montaña, el pico, y en Argentina todavía eso no. Nos permitió estar un poco más preparados, pero bueno, estamos viendo lo que va a ocurrir dentro de un par de meses. Así que, bueno, eso se verá, seguramente tendrán cierta ventaja. Antes terminaron de entrenar y de entrenarse, y ahora, bueno, van a comenzar primeros. Lo más probable, y esto es información, lo que tiene que ver con el mundo del deporte, una cosa es el deportista olímpico-paralímpico, y otra cosa es el público en general, el runner que quiere ir a una plaza. Bueno, le queremos avisar que aquellos que quieren una plaza van a tener que esperar. Esto es como los chicos del colegio, van a ser los últimos en poder ir a una plaza, a un parque, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Eso va a ser muy difícil. Lo más probable es que poco a poco se vaya flexibilizando, y en determinados lugares de la Ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, algunos deportes y deportistas puedan comenzar con su actividad, más que nada pensando en la preparación, en los torneos, y por supuesto en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Así que muy posiblemente en las próximas semanas lo que vamos a estar escuchando y viendo y conociendo es ciertas aperturas por fases, pero primero lo que sería el deporte de alto rendimiento, también de acuerdo a cada deporte, no todos los deportes son iguales, y después por último el resto de la población en general. Saludo ahora, saludamos a Nicolás Carrizo. Nico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Maxi. Y bueno, me sumo al debate que están teniendo, con la información que contabas hace un rato, ¿no? Facundo Arregui aprovechó y pidió un permiso a la gente de su edificio, a sus vecinos, y hoy empezó a entrenar en la pileta de su edificio, bien digo, así que bueno, de a poco se van generando estas situaciones que permiten que algunos atletas puedan conseguir permisos para mantenerse en forma. Recordad que ya llevábamos dos meses y es mucho tiempo para la preparación de un atleta en cuanto a lo físico. Sí, y acá en este caso se da algo más privado, ¿no? Facundo Arregui, nadador paralímpico, vive en un edificio, ese edificio tiene un zoom y tiene una pileta. Está prohibido el tema del uso de la pileta de toda la gente, pero bueno, él logró el permiso de sus vecinos y del consorcio, por lo que pudimos leer en sus redes sociales, que le permite a él poder ir a la pileta. Si él tuviese una casa con pileta, tranquilamente puede nadar, o sea, no está prohibido nadar, pero el tema es todo lo que tiene que ver con lo comunitario. Bueno, su edificio y la gente de su edificio, de manera muy generosa, le permitió poder entrenarse. Bueno, ¿cómo se entrena? Como hablamos con Anaruz Pelitiel hace un tiempito, hace un par de semanas, con una soga, entonces esa soga en la cintura, él va nadando y se mantiene en el lugar, pero bueno, es mejor eso que nada. Saludamos a Damián Schneiderman, antes de meternos con nuestra primera entrevista, con Pablo Yoka, con muy buenas noticias de bochas, del equipo BS1-BS2, que ya tiene los pasajes para Tokio. Damián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Maxi, ¿cómo va, compañeros? Sí, hoy se cumplen dos meses de cuarentena. Así es. Y todavía falta mucho para que los deportistas puedan volver a entrenar, falta para que todos podamos volver a la normalidad, pero cuando eso pase, cuando se pueda volver a viajar, la Fundación para Deportes y el periodista de Tice Sports, Juan Cortés, se van a sortear, en realidad ya están sorteando, un pasaje de Nueva Chevalier para cualquier lugar del país. Así es. Bueno, ahí Juan Cortés, compañero de Tice Sports, en sus redes sociales, generamos un sorteo junto con los amigos de Nueva Chevalier, así que todos aquellos hinchas de River, bueno, el sorteo es, hay que entrar a la página de Juan Cortés, que es arroba Juan Cortés en Instagram, Juan Cortés 1, ¿verdad? Juan Cortés 1, le dan me gusta a la publicación, siguen a Paradeportes ONG, a la Fundación Paradeportes, y bueno, ahí van a ver lo que tienen que responder aquellos hinchas de River, y bueno, una vez que termine, el viernes haremos el sorteo, y una vez que termine la cuarentena, los amigos del Chevalier le van a otorgar un pasaje ida y vuelta a ese ganador. Así que, gracias a Juan Cortés, nuestro amigo y compañero y colega, por sumarse una vez más a Paradeportes, a la Fundación Paradeportes. ¿Qué más teníamos ahí? Nico, tirá las redes sociales y nos vamos con Pablo Ayoca. Bien, ya estamos en vivo, nos pueden escuchar primero por Facebook, con la transmisión de Ecolive, a través de Paradeportes.com, ya lo hemos compartido, que es como nos encuentran en esa plataforma de Facebook, la cuenta de Twitter es ParadeportesOK, y la de Instagram, arroba Paradeportes. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ir ahora con Pablo Ayoca. Bueno, antes de decir, cada vez me gusta más la cortina de Paradeportes, hecha por Alex Canas, jugador de fútbol 5 para ciegos, que el año pasado vino, hace dos años vino el programa, y después se comprometió a hacer la cortina, y en un par de días la hizo, y la verdad, fantástico. Un beso grande a Alex y a su familia, gracias por la cortina, que es súper emocionante, nos motiva, y nos pone todas las pilas para arrancar cada miércoles en Paradeportes Radio. Hace un año, exactamente hace un año, en mayo, hablamos con Pablo Ayoca, que es entrenador de la selección argentina de bochas adaptadas, entrenador del equipo BC1-BC2, porque se habían ido a Montreal, al Open de Montreal, y el equipo BC1-BC2 se había llevado la medalla dorada. Esto había sido previo a los Juegos Paraparicanos de Lima. Con ese resultado, fueron con todo para Lima. En Lima volvieron a ganar la medalla dorada, y todos esos resultados lo posicionaron para estar entre los 10 mejores equipos del ranking, en el noveno puesto, y hace unos días se confirmó la clasificación del equipo BC1-BC2 para los Juegos Paralímpicos de Tokio, con Luis Cristaldo, Jonathan Aquino, Mauricio Ibarbure, Ailén Flores, y vamos a hablar, como hace un año, con Pablo Ayoca, para que nos cuente, bueno, cómo han recibido esta clasificación, tan esperada, tan importante, y bueno, y cómo sigue ahora todo este camino para Tokio 2021. Pablo Ayoca, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido para Deportes Radio, una vez más. Hola, buenas noches, muchas gracias, Max y Joaquín. La verdad que, bueno, contentos con la confirmación, en este caso, a través de la Federación Internacional, que lleva hace poquitito, si bien sabíamos por el ranking, que ya estaba definido hace un mes y algo atrás, esta confirmación obviamente nos llena de entusiasmo para lo que viene, ¿no? que con un poquito de incertidumbre también por la situación que estamos viviendo, pero bueno, ya trabajando fuertemente como se puede y con lo que tenemos, con el objetivo de Tokio, ¿no? Quedaron en el puesto, corregime, en el noveno puesto, clasificaban 10 novenos. ¿Cuánto incluyó? Exacto. ¿Cuánto influyeron esos dos resultados, ¿no? La dorada en Montreal y la dorada en Lima. Contanos un poquitito. Sí, sí, la verdad que sí, porque habíamos comenzado el ciclo con no muy buenos resultados, después de Río, que habíamos quedado cuarto en los Paralímpicos, tuvimos una Copa América con un cuarto puesto, un Open Mundial con un cuarto puesto, al año siguiente un quinto puesto en Open Mundial, un sexto en el Mundial Absoluto del Deporte, en Liverpool, y bueno, estábamos ahí no muy bien posicionados en el ranking, y la verdad que en Montreal para nosotros fue muy importante, ¿no? Tuvimos como un cambio de actitud grupal del equipo, y luego de un mal comienzo en un primer partido contra Holanda, de parredar 10 a 0, jugando muy mal, tuvimos una charla bastante dura de todo el plantel y los deportistas, y después a partir de ahí empezamos a reacomodarnos y a jugar de otra manera, que es en realidad como sabemos jugar. Y de a poquito empezamos a afianzarnos, y bueno, obtuvimos entonces el primer puesto en el Open Mundial de Montreal, y bueno, seguimos con un año muy bueno. ¿Juaco? ¿Estás por ahí? Sí, por supuesto. Ahí con Pablo Ioca, entrenador del equipo argentino de Bochas, BC1, BC2, ahí Joaquín Finaste va a hacer una consulta, Pablo. Bueno, hablamos con con Pablo, en la previa nos contó que les tocó, ya se saben los rivales para Tokio, una zona muy complicada, con Tailandia, China, Rusia, y Gran Bretaña. ¿Cómo se hace, Pablo, para motivar a un equipo ante rivales tan potentes? Bueno, la verdad es que sabemos, sabemos los rivales que tenemos, pero también sabemos lo que podemos dar, tenemos que estar obviamente en nuestra mejor versión. Los deportistas están muy al tanto, ¿no? De cómo es la zona, de los rivales que tenemos, ya estuvimos aprovechando la cuarentena para mirarlos, para hacer scouting, para evaluarlos, así que este, la motivación está, los desafíos, estos fuertes son motivadores también, ¿no? Los deportistas son bien conscientes de lo, de lo que es un paralímpico, la mayoría ya tiene la experiencia de un paralímpico, entonces, el objetivo está claro y las ganas están, así que bueno, lo vamos a enfrentar, obviamente, con toda, con toda la actitud. Pablo, este parate, de esta postragación, ¿les vino mal a ustedes? Teniendo en cuenta el envión de Montreal, teniendo en cuenta el envión de Lima, ¿o hubiesen preferido que los juegos se hicieran este año? Sí, sí, obviamente que a nosotros, este, veníamos muy bien, y bueno, esto nos perjudica, por supuesto, la verdad que, teníamos ya las competencias preparatorias, planificadas, y, y veníamos entrenando muy bien, y conectando muy bien en el equipo, con, con buen nivel en los entrenamientos, así que, estábamos con toda la expectativa, pero bueno, la situación es así, y vamos a, a encararla, de la mejor manera posible, con toda la confianza. Pablo, contamos, contale a la gente, al público que nos escucha, siempre tratamos de ser muy didácticos, bueno, ¿cómo son las bochas adaptadas? ¿Cuáles son las categorías? Y puntualmente, ¿quiénes participan en el BC1, BC2, categoría BC1, BC2? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se hace para avanzar de alguna manera durante este periodo de cuarentena? Pero, contanos vos, brevemente, para alguien que no sabe absolutamente nada, ¿cómo se juegan las bochas? A grandes rasgos, ¿cuáles son las categorías? Y nos metemos en la tuya. Sí, bueno, básicamente, bochas adaptadas es la esencia del deporte, es la misma que las bochas convencionales, con algunas adaptaciones fundamentales que consisten en las bochas, que son más pequeñas, tienen el tamaño de una naranja, pesan 275 gramos, y en vez de ser, como las bochas convencionales, rayadas y lisas, acá son rojas y azules, y el bochin es del mismo tamaño, es blanco, el objetivo de juego es posicionar el juego en el sector de la cancha que más le conviene al deportista, con el lanzamiento del bochin, y después hay dos lados, rojo y azul, que pujan por tomar la posición más cercana al bochin. Y, básicamente, hay cuatro categorías, categoría 1, 2, 3 y 4, es un deporte para personas con severa discapacidad física, con una afectación de cuadriplejía, quiere decir que tienen afectado todo su cuerpo con la discapacidad, y, bueno, siendo la categoría BC3, los deportistas con mayor nivel de dificultad física, entran todas las patologías, la BC4 es la categoría más funcional de todas, entran las patologías de origen no cerebral, la cerebral degenerativa, en la categoría 1 y 2, entran solamente deportistas con parálisis cerebral, siendo la categoría BC1, de las dos categorías, la menos funcional, esos grandes rasgos, básicamente, como está estructurada la competencia en bochas. Bien, y contemos al público que las bochas, el deportista puede tirar con la mano, como se hace en las bochas convencional, pero también lo puede hacer con el pie, o, llegado al caso, con una rampa, ¿no? Sí, hay deportistas que no pueden lanzar la bocha contra el campo de juego, son los más severos que usan una rampa, que es como una especie de tobogán de madera, y es una categoría muy linda porque estos deportistas compiten con un auxiliar deportivo, y el vínculo que se genera es muy bueno, la verdad es que el vínculo y la comunicación y cómo trabajan en la cancha es fantástico. Después hay deportistas que no pueden lanzar la bocha con la mano, pero la pueden lanzar con el pie, como es el caso de Mauricio Ibargure, que es un deportista que agarra la bocha con el pie y la lanza por el aire, es sumamente muy vistoso de lo jugar, y después también hay deportistas obviamente que lanzan a la mano, que son los más funcionales. Sí, Juaco. No, 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 continúa con la parte técnica, yo tengo unas preguntas que no van con lo técnico. No, no, todo tuyo. Bueno, sí, no, quería saber algo que preguntamos habitualmente, ¿cómo es el scouting? ¿Hay una página donde vos podés observar los jugadores de los próximos rivales de Tailandia, China, Rusia, Gran Bretaña, ya los conocés, imagino que de las competencias anteriores, pero imagino que aparecen nuevas figuras, ¿cómo es ese tema? Sí, tenemos una ventaja que, bueno, que bocha está, la verdad que está muy bien manejado en el internacional, hay una federación que está trabajando muy fuerte, por lo tanto, los eventos son de nivel y están siendo televisados dos canchas durante toda la competencia, eso lo que permite es un registro de videos en YouTube, básicamente, que se pueden ver en, bueno, montones de partidos donde, bueno, vamos sacando la información, evaluando, haciendo los scouting, y se puede llevar un buen registro. Y, ¿puedo ir con otra? Sí, claro. Bueno, nos contaste al principio que están realizando entrenamientos a través de las plataformas Zoom, ¿qué se hace a través de esa plataforma? Análisis de las jugadas, situaciones de partidos, ¿observás cómo ellos van tirando la bocha? Sí, sí, básicamente, a través de las plataformas lo que hacemos primero es darle partidos para que observen, rivales, hacen una planilla de scouting, los deportistas, donde van sacando datos y después nos juntamos y debatimos en país por país, no vamos hablando de cada uno y los deportistas participan, dan su opinión. También hemos hecho un trabajo de autoevaluación con debilidades y fortalezas propias, individuales, en este caso, y ellos mismos van proponiendo actividades para mejorar, ¿no? Trabajo y actividades para mejorar. Estamos hablando con Pablo Yoka, entrenador de la selección argentina de bochas, categoría BC1, BC2, que hace muy poquitos días consiguió la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio, como ya lo había hecho en Río 2016, ya le preguntaremos por ese tema. Siguiendo un poco el hilo de lo que te preguntaba Joaquín, la pregunta es la siguiente, en el fútbol un defensor analiza al delantero y puede decir, bueno, el delantero va mejor por la derecha o va mejor por la izquierda, cabecea bien, cabecea mal y puede generar una estrategia. En las bochas, ¿sí? Cuando enfrentás, uno puede practicar por supuesto y mejorar su rendimiento. Ahora, ¿cómo es la estrategia para poder controlar al rival? O sea, ¿qué mirás del rival para poder mejorar el rendimiento de tu equipo? Bueno, el rival básicamente primero se observan parámetros físicos, cómo está el deportista dentro de de la categoría, si es funcional, si tiene fuerza, qué características como deportista tiene, si tiene precisión, si es un jugador agresivo, si es un jugador conservador, si es un jugador que rompe mucho el jugo de desplaza, si es un jugador que va construyendo la jugada y, por ejemplo, en los scouting grupales se mira la formación en la cancha, dónde se ubica el BC1, aclaramos que en un equipo en la cancha siempre tiene que haber un jugador de C1 obligatoriamente, que es el jugador menos funcional. Entonces, bueno, se mira la formación del equipo, dónde hace su juego, cuál es el lado fuerte del equipo, cuáles son las debilidades y las fortalezas, para obviamente después con toda esa información armar una estrategia de partido. De los deportistas que tenés, ¿hay alguno que tiene pinta de técnico, que es un gran analista, que te dice, me parece que tenemos que ir por este lado o por el otro? Todos los deportistas opinan, ¿no? Pero por ahí hay alguno que se destaca más. Luis Cristal es muy de analizar y preguntar y estar todo el tiempo mirando, pero en general todos, todos opinan. Estamos hablando con Pablo Ioca y Nico Carrizo te va a hacer una pregunta que seguramente te va a emocionar un poquitito. A ver, Nico. Bueno, Pablo, antes de que preparen todo este tema de Tokio, quiero preguntarte por la experiencia de Río 2006, aquel cuarto puesto histórico que consiguieron y si eso puede llegar a tener algún uso para armar la motivación o entrenamiento previo a Tokio. Sí, siempre está presente y la verdad que es difícil de borrar el recuerdo de Río porque fue una experiencia muy buena, nos fue muy bien. Estuvimos ahí prácticamente muy cerquita de una medalla, se nos fue por muy poquito, pero bueno, la verdad es que un cuarto puesto no es poca cosa, así que estamos pensando en Tokio, vamos a tratar de repetir y tener una buena actuación. Sabemos que tenemos rivales durísimos y que en cada ciclo paralímpico el deporte crece de una forma exponencial, así que bueno, queremos estar a la altura del toque y bueno, vamos a ir con todo, trabajando muy seriamente para llegar muy bien. Pablo, aparte de ahora del equipo BC1, BC2, ya estaba clasificada desde hace un par de meses, Estefanía Ferrando, que es BC3, que vos hacías referencia justamente a aquellos jugadores que utilizan el tobogán, la rampa y tienen un auxiliar. Bueno, vos cómo la ves a Estefanía y el hecho de que vaya el equipo completo, el equipo BC1, BC3, BC1, BC2 y Estefanía, ¿qué implica todo eso para el equipo nacional? Bueno, en realidad entre el equipo BC1, BC2 y Estefanía BC3 llegamos a Tokio tres de las cuatro categorías que hay en Bocha, así que eso es muy bueno. En el caso de Estefanía Ferrando, la verdad es una deportista que en muy poco tiempo logró muchísimo, tuvo una clasificación fantástica con un torneo increíble, muy contundente en San Pablo, en el regional, en el 2019, el año pasado, y logró la clasificación directa, así que lo de Estefanía empezó, si no me equivoco, en el 2016 a jugar a las bochas, que haya llegado en un ciclo a clasificar, es la verdad que es muy meritorio, es una categoría muy competitiva, la BC3, Cristian Rosado es un entrenador de la categoría a cargo en la selección, así que bueno, la verdad que es muy buena jugadora. Pablo, te agradecemos muchísimo antes de cerrar, mencionar a los nueve deportistas que formaron parte del ciclo de la clasificación, porque si bien los que estuvieron en Río fueron cuatro, cuatro o cinco, hubo otros que justo no estuvieron en Lima, pero estuvieron en Londres, estuvieron en Montreal, en Kansas, y si te parece lo mencionamos. A todos. Roberto Leguise, Coqui Barbure, Ailén Flores, Mauricio Altamirano, Jonathan Aquino, Sebastián González, Luis Cristaldo, María Esther Saunero y Cristian Ortiz. Muy bien. Y al equipo, Pablo, nombrate al equipo técnico también, nombrá a todos. Sí, sí, bueno, obviamente que atrás de todos estos deportistas también están los entrenadores personales y gente que trabaja con el equipo, Silvana Moure, Andrés Iniego, Agustín Molteceres, Carlos Coca, Andrea Latuca son los que están con los deportistas trabajando y acompañándonos y trabajamos todos a la par, así que el logro también es de ellos. Así es. Bueno, Pablo, te mandamos un fuerte abrazo, te felicitamos, nos pone muy contentos que el equipo esté ya clasificado, así que, bueno, tener los pasajes, esperemos, por supuesto, que toda esta situación mejore y que, por supuesto, los juegos se hagan el año que viene y, bueno, acá, por supuesto, desde Pará Deportes siempre acompañando a todas las disciplinas y a las bochas, pueden seguir el cómo se juega también de las bochas. Cada vez que ponemos el video de cómo se juega de bochas es impresionante el alcance que tiene, la cantidad que me gusta, o sea, es un deporte que tiene un alto impacto también en el público, así que, que gusta muchísimo, es sumamente complejo, difícil, y, bueno, y la verdad que nos pone muy felices a todos los que hacemos Pará Deportes desde hace tantos años que a las bochas le vaya muy bien. Pablo, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por este contacto con Pará Deportes Radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la difusión del deporte que hacen. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Pasó Pablo Ioca, entrenador de la selección argentina de bochas, entrenador del equipo BC1-BC2, que se clasificó hace muy poquitos días para los Juegos Paralímpicos de Tokio, así que, bueno, cuatro deportistas más que van a estar en Tokio, se suman a Estefania Ferrando, que es la categoría BC3, así que, el equipo de bochas completito ya tiene los pasajes para Tokio 2021. Vamos al primer corte de Pará Deportes Radio y seguimos con mucha más información y también entrevistas. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia. UMINT Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepada, 0800-227-258-3, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. Parece que la gente de Quilmes no puede estar tranquila, vienen activando desde hace varias semanas y ahora le tocó al mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque la marca acaba de convocar a equipos del fútbol argentino como Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Newells, Rosario Central, Belgrano de Córdoba, San Martín y Atlético de Tucumán para llevar adelante una acción 100% solidaria. Los fanáticos del deporte van a poder colaborar a cambio de objetos históricos y experiencias vinculadas a sus clubes. Todo lo recaudado va a ser donado a la Cruz Roja Argentina para colaborar con las familias que lo más lo necesitan. Muy, pero muy buena la movida de Quilmes. ¿Dónde? Bueno, te vas a poder meter en futbolporlagente.quilmes.com.ar y ahí vas a poder comprar un ticket para poder acceder a cualquier producto o a cualquier historia de estos equipos grandes del fútbol argentino. Y bueno, nada, y ahí vas a poder comprarlo y vas a poder donar para la Cruz Roja Argentina que, bueno, es una gran movida de Quilmes y todo el fútbol argentino. UMINT Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada, 0800-227258-3, ssssalud.gov.ar, RNNP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220 En la ciudad autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Conchevalier, trasladá al personal de tu empresa de manera segura bajo las más estrictas normas de seguridad e higiene. Tenemos un servicio a medida de tus necesidades. Llámanos o escribinos sin compromiso al 11-3181-9398 o por mail a servicioscorporativos arroba nuevachevalier.com Seguimos en Seguimos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Aquí ya 21 a 38 por Ecomedios AMM220. Nos pueden seguir también a través de la página web de la radio de comedios.com y también, por supuesto, a través de nuestro Facebook de paradeportes.com Nos pueden seguir también ahí. Saludamos a la gente de GoGol, a Mariano Morazzani, a la gente de En Casa, Facundo y Felicitas a Daro, a los amigos de Chevalier, a Mauro Lagusta, a todos ellos que permanentemente nos están acompañando, por supuesto, también a Carlos Lugano, nuestro gran compañero. ¿Qué más tenemos? A Carina, a Lorena Latarza, escritora, que nos acompañó la semana pasada, quien escribió los cuentos Así Soy Yo, protagonizados por Personas con Discapacidad. Veremos qué ocurre acá. Acá ha surgido una idea, así que esperemos muy prontito con Lorena contarles novedades con la Fundación para Deportes. Así que un nuevo proyecto está en marcha. la verdad, estamos muy contentos de haber puesto primera, así que veremos en las próximas semanas de poder también contarles novedades de un nuevo proyecto vinculado a la literatura infantil junto con Lorena Latarza, así que bueno, veremos qué ocurre. Pero arrancó un nuevo proyecto de Paradeportes que seguramente les va a gustar muchísimo. Seguimos en Paradeportes Radio con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, Damiana Schneiderman, mi nombre es Maxi Nobili para Deportes, el único programa dedicado a todo el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Joaquín Finat en un ratito nos va a contar sobre el ciclo de conferencias de la Federación Argentina de Básquet Adaptado. Ahí hablamos durante el primer bloque con Pablo Ioca, entrenador del equipo argentino de Bochas, del equipo argentino BC1-BC2, que ya está clasificado para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Pero también durante el día anunciamos nuestra segunda entrevista con un amigo de la casa que ha venido al piso de Paradeportes, por supuesto ha salido por teléfono, hace ya un tiempito que no hablamos, este año no habíamos hablado, que es Eduardo Rafeto, que es el presidente de la Asociación Argentina de Tenis Parasiegos, un deporte muy interesante, sumamente complejo también, pero bueno, es el líder en la República Argentina quien ha liderado todo este deporte, ha tenido una enorme proyección en el interior del país, permanentemente viaja al interior para hacer capacitaciones, para firmar convenios, y cada vez son más las personas ciegas que pueden y tienen la chance de jugar al Tenis Parasiegos, también con el vínculo con todos los amigos del Jardín Japones y de la Fundación Argentina Japonesa, así que a todos ellos también les mandamos un gran saludo. Vamos a hablar entonces con Eduardo, que tiene muchas cosas para contarnos, el canal de YouTube con videos y con tutoriales, bueno, el tema del libro, bueno, las capacitaciones pendientes que muy prontito esperamos se puedan realizar, así que te saludamos Eduardo, Eduardo Rafeto, presidente de la Asociación Argentina de Tenis Parasiegos, ¿cómo estás Eduardo? Buenas noches, bienvenido una vez más a Parasiegos Radio. Hola Maxi, ¿cómo estás? Desde ya muchísimas gracias como siempre, estar siempre presente con ustedes es importantísimo, ¿no? Y sí, como decías, hay muchas novedades aunque estemos en cuarentena, pero seguimos, seguimos nosotros como dijiste vos ahora, pusiste primera, nosotros pusimos primera y bueno, hay que seguir adelante. Bueno, contanos un poquito cuáles son las novedades que tenés en la Asociación Argentina de Tenis Parasiegos. ¿Qué pasa con ese canal de YouTube? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, mirá, el canal de YouTube lo remodelamos todo, ahí vamos a encontrar ejercicios, sí, vamos a encontrar tutoriales, cómo se va a empezar a dar una clase, los primeros pasos, también todo lo que son los reconocimientos que tuvimos y algo muy importante Maxi, lo que yo siempre recalco, esto no es, no son tutoriales o no son ejercicios que me pongo del otro lado de la cancha con un alumno o con un estudante, lo vendo y muestro los ejercicios. Eso sería fácil, pero lo que apunta este canal realmente es que es todo vivencial, con nueve años de trabajo, son alumnos reales, momentos reales, eso es lo muy lindo de este canal, ¿no? Como digo, si es un canal vivo y no es un canal armado, ¿no? ¿Y qué pasó hace nueve años? ¿Cómo arrancaste con el tenis para ciegos? Mirá, esto empezó hace nueve años atrás, saliendo de mi centro de desarrollo en Caballito, yo tenía un cartel que decía clases de tenis para niñas y adultos, de tenis convencional, entonces yo salgo y justo una señora lo estaba leyendo, me dice, perdón señor, ¿usted es de acá? Y le digo, sí señor, soy el profe de tenis, ah querido, mirá, a mí me cuesta tanto pegarle a la pelota y bueno, ahí empieza la historia porque veo a la señora bárbaro, pero veo a las dos nenitas y las dos nenitas ciegas, no más de nueve añitos cada una porque mi hijo Franco en esa época tenía nueve años y viste, a ojo de papá, no le podemos confiar mucho y bueno, ahí fue cuando ella me dijo te agradezco, pero ¿cómo hacemos? Y mire señora, si usted quiere, venganse en una semanita y veo cómo la puedo ayudar porque es muy difícil y bueno, ahí empieza toda la historia googleando, conectándome con la gente de Japón, la Federación Japonesa, instructores de educación física que trabajaron en el área de la discapacidad que me dieron una mano porque yo ni sabía cómo tratar a una persona con discapacidad visual, escritores, por ejemplo, Cristina Yazzabal, es una gran escritora que hasta el día de hoy nos da una mano, siempre estuvo presente, una gran profesional y bueno, y así empieza la historia acá en Argentina, ¿no? Estamos hablando con Eduardo Rafeto, presidente de la Asociación Argentina de Tenis para Ciegos, también entrenador, así que cumple distintas roles, distintas funciones. ¿Qué significó ese encuentro casual en tu vida? O sea, no la esperabas y de repente ese contacto con esa madre y con esos chicos cambió radicalmente el rumbo de tu vida, al menos laboral, ¿no? Y también entiendo desde lo personal. Exactamente, sí, sí, yo creo que lo primero que cambió fue mi vida personal. ¿Por qué? Porque me hizo ver otras cosas que yo no tenía en mente. es como que me abrió el pantallazo de lo que un docente de tenis puede hacer, ¿no? Una vez en la vida personal crecí tanto que eso se va juntando a la vida profesional. Como decís vos, yo ahora, sinceramente, y toda la gente que no me escucha, yo me estoy dedicando a un 80% de tenis para ciegos y un 20% a lo que es mi tarea diaria de docente de tenis convencional, ¿no? Fíjate vos cómo me cambió el panorama absolutamente. Mirá que yo soy docente hace más de 30 años del tenis convencional. ¿Y cómo, cuando te encontrás con personas ciegas, imagino que algunos ya saben que pueden jugar al tenis o que existe ese deporte y otros no tienen ni idea, se sorprenden. ¿Cómo es esa primera reacción? Porque puedan decir, bueno, puedo correr, saben que hay natación, obviamente el fútbol, el golbol, el torbol, hasta béisbol, ¿no? Tenemos a nuestro amigo Mariano Reynoso desde Texas con el béisbol para ciegos y en el caso del tenis, ¿cómo es ese vínculo? Mirá, el vínculo lo veo muy fuerte, cada vez lo veo muy fuerte, ¿por qué? Ya gracias a Dios como vos me pusiste esa nota de color, hace nueve años que estoy con este tema y cada vez más gente con discapacidad visual se entera, las familias, amigos. Entonces, cuando vienen, vienen con una carga emotiva muy impresionante. ¿Por qué? Porque es un desafío personal y a su vez vienen a su clase de tenis, que son cosas que para mí, para vos, que lo vimos, a mí me sigue rompiendo la cabeza hasta el día de hoy. Entonces ellos están teniendo una cuota adicional de ganas de hacer cosas porque es un desafío personal, no necesitan diez personas para jugar al fútbol o seis personas o cinco personas más que lo acompañen para el torbol o el golbol, ¿me entendés? Es un desafío personal y ellos ya vienen con esa carga emotiva de decir lo quiero hacer, ¿no? Después, por supuesto, toda la tarea es mía y de mi equipo, ¿no? Pero bueno, eso es lo bueno, que ya vengo con un 90% de decir un sí, quiero seguir con la actividad. Estamos hablando con Eduardo Rafeto, presidente de la Asociación Argentina de Tenis Parasiegos. ¿Cómo se juega el tenis parasiegos? La gente que está escuchando te escucha, ¿no? ¿Cómo se juega? ¿Cómo es la cancha? ¿Cómo es la pelota? Es muy difícil. Lo primero que... Es difícil, correcto, pero como cualquier alumno principiante que viene a hacer un tenis convencional, es igual que de difícil, porque yo nunca le pegué a la pelota y le quiero plegar, ¿no? A ver, la cancha, ¿cómo es la cancha? La cancha es una cancha más chica que la convencional de 12 metros con 80 de largo por 6 metros con 10 de ancho y la altura de la red está a 90 centímetros. La salvedad es que todas sus líneas perimetrales están marcadas por medio de una soga de 3 milímetros de espesor que va a adherir al piso por medio de una cinta para que lo ubiquemos toda la cinta de pintor, ¿sí? Por supuesto, las líneas internas de la cancha de tenis que conocemos están pintadas pero no marcadas con soga. Entonces, el desafío es mucho más grande. La pelota más, sí, sí, perdón. No, no, eso, seguí, por favor. La pelota es una pelota un poco más grande que la del tenis convencional, pero la diferencia es que es de goma espuma. Son dos colores, amarilla y negra. En su interior tiene una pelota de ping-pong y dentro son municiones. Por ejemplo, las que tienen las maracas, el ruido que hacen las maracas van ahí adentro y eso le permite a las personas con discapacidad visual perfectamente ubicarse. ¿Por qué? Se ubican por el sonido. Los ciegos totales tienen tres piques, igual que la categoría B2, que son disminuidos visuales. La B3 y B4, que también son disminuidos visuales, tienen dos piques. Y la raqueta es la raqueta convencional que utilizamos, pero la junior, la más chiquitita, porque está más cerca de la cara de la mano del jugador. Estamos hablando con Eduardo Rafeto, presidente de la Asociación Argentina de Tenis para Ciegos, entrenador, el hombre que ha llevado el tenis para ciegos por toda la Argentina y también hace muy poquito, corregime, dos años estuviste en Japón, que es la cuna del tenis para ciegos. Contámonos un poquito cómo fue esa experiencia. Sí, fue una, ahí sí, una experiencia muy enriquecedora que yo siempre le tengo que agradecer a la Fundación Cultural Argentina-Japonesa por la gran mano que me dio para poder estar. Estuve, por supuesto, acompañado por mi amigo Sergio Miyagi y Mónica Hashimoto de la Fundación. Qué bueno, armamos un hermoso equipo. Y fue una experiencia de vida porque vos calculale, estuve 18 días en Japón, estuvimos 18 días y la gente que nos capacitó, por ejemplo, en mi caso, tenis, era el jugador número uno de Japón y ciego, profesor de tenis, ciego. Es algo loco, ¿no? Una persona cia que capacita a un profesor de tenis. Es algo loco, pero bueno, fue muy buena experiencia esa. Nosotros tenemos nuestro entrenador de Fútbol 5 para ciegos, a Diego Serega, ¿no? Que se ha transformado en el primer entrenador de Fútbol 5 para ciegos ciego, ¿no? La primera persona cia en el mundo en dirigir un equipo de fútbol. Qué lindo, qué lindo. Así que, también, también, eso es impresionante. ¿Qué te iba a preguntar? Contanos del libro, Eduardo. Contanos del libro. Bueno, el libro, gracias a Dios, lo pude terminar y salió en febrero. El libro consta de tres partes y yo creo que la principal del libro es los primeros pasos en cómo enseñar este deporte. Esto no es un lenguaje técnico, es un lenguaje muy fácil, muy simple, y está apuntado puntualmente a los papás, a la familia, a los amigos, a los futuros profes que quieran hacerlo, ¿no? Con ese lenguaje. Después está, por supuesto, la historia de cómo nació este deporte en Argentina hasta mi viaje a Japón, ¿no? Con los diferentes capacitaciones que tuve a nivel nacional, internacional, y después la tercera parte que también es muy importante, está la vivencia de los propios alumnos, lo que significa para ellos el tenis para ciegos, ¿no? Eso me parece un ítem muy importante que está dentro de este libro. Estamos hablando con Eduardo Raffetto, presidente de la Asociación Argentina de Tenis para ciegos, contándonos su historia, cómo conoció este deporte, el trabajo que viene realizando en todo el país, su viaje a Japón, el libro que editó hace muy poquito tiempo, y su nuevo canal de YouTube, que pondremos varios de esos videos en para deportes también, para que la gente sepa cómo se juega. Nicolás Carrizo tiene una pregunta para hacerte, Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Nico? Todo tranquilo. Te quiero consultar cuántos atletas tenés disponibles hoy aprendiendo tenis para ciegos, y después me gustaría que intentes recomendarle a alguna persona con disminuidad visual que esté escuchando o que vaya a escuchar esta nota después, que le recomiendes el tenis para ciegos y le des los motivos, ¿no? ¿Por qué crees que es una buena actividad para realizar? Bueno, mirá, Nico, a nivel nacional, yo siempre digo a nivel nacional, hay más de 120 alumnos, ¿sí? De esos 120 alumnos hay 30, 35, digamos, que ya están jugando a un lindo nivel. Significa que lo dejas en la cancha, ya saben, reglas, están jugando muy bien. Eso es muy importante, viste, diferenciarlos, ¿no? y a su vez yo creo que lo más importante para que una persona con discapacidad visual se dedique a este deporte es que tienen sus manos un desafío personal, un nuevo deporte que es tenis y ese desafío personal no depende de nadie excepto de él, una raqueta, una pelota y una persona que lo ayude a pegarle. Y de ahí en más te puedo asegurar que le va a cambiar la cabeza de ganas y de tener un objetivo a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Eduardo, hace un año, ayer un año, se cumplió que hicimos en Pilar la Copa Fundación para Deportes Pilar de bola y sentado. Habíamos hecho también de rugby y de básquet. Así que, bueno, te comprometo al aire para que hemos hablado un par de veces pero es hora de cerrarlo el tema. Una vez que termine este aislamiento, que pase de alguna manera la pandemia y todo vuelva a cierta normalidad y el deporte se pueda volver a practicar, a ver si podemos antes de fin de año hacer con esos 35 jugadores que tenés o algunos de ellos, ¿sí? Armaremos la clínica y la Copa también, la Copa Fundación para Deportes junto con la Asociación Argentina de Tenis para Ciegos, ¿sí? Para poder darle aún más difusión y visibilidad a este deporte tan importante y tan hermoso que estás llevando adelante en la Argentina. Dale, Maxi, cerramos, como se dice, siempre tuvimos ganas de hacerla pero, viste, por H o por B no pudimos, pero bueno, ojalá se termine esto rápido, nos sentamos, como dijimos también, a tomar un café, que eso sí lo cumplimos y hay que ponerse papel, lápiz y ganas y lo hacemos. Cómo no, yo te agradezco, por supuesto, esta iniciativa tuya que siempre la tuviste en el tintero, ¿no? Así es, tenemos muchas ganas de poder hacerlo y de esa manera, bueno, todos nos vamos colaborando y potenciando y la verdad que sería muy hermoso después de toda la situación que estamos viviendo los argentinos en el mundo, bueno, que podamos desarrollar este torneo para darle mucha visibilidad y aparte pasar un buen momento. Eduardo, te agradecemos muchísimo este contacto con Paradeportes Radio, gracias por tenernos siempre presentes, nos encanta también colaborar y poder darle difusión a esta enorme tarea que estás haciendo por el tenis para ciegos en la República Argentina, así que, desde acá te felicitamos muchísimo. Muchas gracias, Maxi, gracias, como siempre, desde el primer día estuviste presente con nosotros y una cosa que quiero poner a la gente en el aire, que todas las clases que hacemos son gratuitas, que eso es importantísimo recalcarlo, son gratuitas y hay que nos sigan en tenis para ciegos en todas las redes sociales. Muchas gracias, Maxi. Abrazo grande, Eduardo, y bueno, ahí seguiremos apoyando y reforzando las redes de arroba tenis para ciegos, el canal de YouTube, así que van a ver mucha información que tenis para ciegos en Paradeportes. Eduardo, muchísimas gracias una vez más. Gracias a vos y todo el equipo. Abrazo grande, Eduardo. Así pasó Eduardo Rafeto por Paradeportes Radio, 21 a 56 minutos, nos quedan 4 minutos para cerrar en punto y cumplir con nuestro compañero Gerardo Subirana, así que, bueno, Nico, Dami, que son los hombres de las redes, ya saben lo que tienen que hacer, meterse con todo, son nuestros hombres, nuestros millennials, nuestra generación X y Z, no así Joaquín y yo, son los hombres que mueven todo de manera extraordinaria, así que tenemos mucho material para poder mostrar y difundir del tenis para ciegos. Juaco, contanos un poquito más de este ciclo de conferencias de la Federación Argentina de Básquet adaptado, en la cual también la Fundación para Deportes y para Deportes está colaborando y de la cual vos sos el moderador. ¿Qué pasó hoy y cómo sigue todo el ciclo? Bueno, antes que hoy te cuento que el viernes pasado fue el segundo ciclo, fue sobre el tema, bueno, con Amado Pérez y con Kevin Boscarell, hablaron mucho sobre la parte técnica de cómo tiene que ser la silla, las posiciones que hay que hacer para evitar una lesión, los movimientos y demás, participaron 100 personas, la verdad, muy bien, y hoy, bueno, fue una decisión especial, bien la llaman ellos, con los entrenadores, se habló mucho de entrenamiento, del reglamento, hubo árbitros invitados, más de 130 participantes entre Zoom y YouTube y aparte gente de Chile, de Colombia, de Perú, de Uruguay, de México, se habló del arbitraje, como dijimos, hubo muchos árbitros de otros países que participaron, Colombati, Cristian Colombati, que es uno de los fundamentales de nuestro país, expuso sobre el equipamiento, la vestimenta, en fin, estuvo bastante entretenida y ahora este jueves, no, perdón, este viernes va a haber otra con la información que vamos a dar próximamente a las 18 horas, si no me equivoco, ¿no? Perdón, me aburro la laguna, a las 18 horas es, a las 6 de la tarde, es la cuarta, sí, cuarto ciclo de conferencia este jueves. Toda la información de cómo la gente se tiene que mandar un mail, desde ese mail, confirmado, se van a mandar. Perdón, Maxi, confirmado, este viernes a las 18, es sobre la técnica individual en la formación de los jugadores, va a estar Lucas Barolin, que es un asistente técnico de Mauro Varela, el entrenador de la sección argentina de básquet, sobre cilla de ruedas, y el invitado va a ser Emiliano Nager, que es entrenador del club atlético Franco. Bien, ahí después, bueno, en la nota del posteo de Paradeportes, la información de Akenmey, tienen que enviar el pedido de inscripción, y ahí les va a llegar a ustedes el link para poder sumarse en este ciclo muy, muy interesante, organizado por la Federación Argentina de Básquet Adaptado, también con la Fundación Paradeportes, y también la empresa de Ortopedia, ¿verdad, Joaquín? Sí, Aulandish, Aulandish Portopedia. Así, le mandamos un saludo grande a toda la gente de Aulandish. Tenemos saludos, Nico Carrizón. Sí, saludos, Maxi, desde Colombia, dice Luis Antonio Castañeda Tenjo, así que un saludo para toda la gente de Colombia que nos sigue, y Silvana Moure, muy buena entrevista, Maxi Joaquín, gracias por el apoyo, felicitaciones al equipo Vamos Argentina, atentas a la nota de Pablo Dioca y del equipo de Bocha, y una última información, Maxi, nos había quedado pendiente y es que este sábado a las 2 de la tarde por Zoom también Maximiliano Marinaria, el entrenador nacional de básquet sobre Sierra va a dar una charla sobre su deporte para la gente de Chubut, pero está orientado también a todo el que quiera escucharla, puede mandar un mail a chd.discapacidad arroba gmail.com este sábado a las 2 de la tarde Bien, y un saludo también a Charlie Quinteros desde Mar del Plata que nos mandó un mensaje que dice en estos días preparo las fotos de Bocha para cumplir con el pedido de la semana pasada, así que Charlie, hoy más que nunca le pedimos esas fotos extraordinarias, si tenés de los Juegos de Río también, así que somos a tu completa disposición para publicar esas enormes fotos que haces habitualmente. 21 a 59, ¿algo más nos quedó muchachos? No, acá está todo perfecto. Todo perfecto en tiempo y forma, y de a poquito nos vamos despidiendo con Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, Damiana Schneiderman, mi nombre es Maxi Nobili, bueno, hemos cumplido una vez más con muchas ganas, con mucha información, con muy buenas entrevistas, con Pablo Ioca, con Eduardo Rafeto, con información del ciclo de conferencias, bueno, el próximo miércoles a las 21, aquí a través de Ecomedios AM1220 por la fanpage de Paradeportes, nos seguiremos encontrando con más entrevistas, con más información, y por supuesto, sigan Paradeportes.com, sigan las redes sociales, porque ahí hay muchísima información de todo lo que está pasando en la Argentina y en el mundo, en particular, por supuesto, con nuestros deportistas y nuestras disciplinas. Les mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos y el próximo miércoles a las 21 nos encontramos aquí en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado e inclusivo y Paralímpico Argentino. y Paralímpico Argentino.